El gobernador interino Jesús Reina García 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 Los 23 diputados del PAN, PRD, PT, Partido Verde y PANAL Conformados en un grupo opositor No descartaron más reuniones durante este fin de semana con Jesús Reina García Aunque esto retrase los tiempos en los cuales se debe autorizar la licencia Y nombrar al interino de Fausto Vallejo